Mafia nueva, Sinaloense, a los 17 me metí al ambiente La bolsa Gucci la estoy llenando y en la cintura apajada la Glock Viejo del Carlos me dio un lineazo en la abadita de lo mejor No soy un sí con cargo y charola, mis plebes son los que el terreno controlan Mi compadrito es la mera vena, ni se me acerquen que el tierra truena Mafia nueva, Sinaloense, a los 17 me metí al ambiente Y del infierno ya somos clientes, un buen romance tengo con la muerte A mi perdona pero me gusta la vida, recía lo que me toca De arriba a abajo haciendo dinero, si hay que gastar nunca pongo pedró Y que suene la H compa Miguel Que truene ese requito compa Brandon y puro pa' adelante compa Gabito Es lo que hay Noche de antro con una fresa, las gorritas se ven resaltar Somos los buenos de la ciudad, bandera viejo del Chapo Bumán La bolsa Gucci la estoy llenando y en la cintura apajada la Glock Viejo del Carlos me dio un lineazo en la abadita de lo mejor Mafia nueva, Sinaloense, a los 17 me metí al ambiente Y del infierno ya somos clientes, un buen romance tengo con la muerte Ya es madrugada, ando bien entrado, viejo el perrito quiero calarlo La morra que descargo por un lado, quiere peligro para grabarlo Y aquí somos, juro que el récord viejo Míralo compa chan Gracias por ver el video